Al aire, estamos en la 100.5 FM Explosión desde la ciudad de Guernica, del glorioso partido de Presidente Perón. Estamos con la militancia en el aire. Agradecemos a nuestros oficiantes, como lo es Cristian, que compra tu cartón. Está en la calle Jabureche 1843 del barrio Las Lomas, solamente de lunes a sábados. Tenemos que agradecer a Pepe, que es el dueño de la heladería Florencia, en sus dos direcciones. Calles Calabrino y Ortiz, 228, y la avenida Eva Perón, número 590. Bien, nosotros somos militantes del Frente Nuevo Encuentro y hablamos de política y de organizaciones sociales. Entonces, como somos interesados en la política, nos interesa entrevistar al doctor Carlos María Vilas, que es profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús. Allí dirige la maestría en políticas públicas y gobierno. También es director de la revista de perspectivas de políticas públicas. Tiene una intensa vida académica. Ha ido de la mano con un directo involucramiento en los asuntos públicos de la Argentina, de la función pública, de la administración pública. Tenemos siempre el gran gusto de hablar con él en el Instituto Patria, cuando se reúne la Comisión de Estado y Administración Pública. Es asesor y ha sido asesor de varios gobiernos de Centroamérica, de Caribe. Recientemente viajó a Bolivia. Es realmente incansable la actividad que tiene el doctor Carlos Vilas, que lo tenemos en línea. Buen día, doctor. ¿Nos está escuchando? Me estoy escuchando. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto, Liliana, para vecino. La verdad, una emoción volverlo a tener en el aire de la 100.5 FM Explosión. Desde acá, Lejitos, desde la ciudad de Guernica, del partido presidente Perón. Doctor. Sí, muchas gracias. Su viaje a Bolivia, ¿qué nos puede comentar? Eso fue ya hace algunos meses. Fue inaugurar un ciclo de estudios que es en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la Universidad Histórica de Bolivia, para profesionales de distintas áreas, sobre un tema en el cual está muy empeñado la lucha del gobierno de Evo Morales, que es disminuir la desigualdad, típica de las sociedades latinoamericanas. Entonces, era un poco para hablar de eso, para ver cómo enfrentar las distintas formas de desigualdad, en lo cual hay que reconocer que el gobierno boliviano ha avanzado muchísimo, mucho más que otros de América del Sur. En cuanto a la participación. Ese fue el motivo principal. Y aparte de eso, bueno, fue la oportunidad de volver a conversar con algunos miembros del gobierno boliviano y exministros también. ¿Sanjear esa diferencia que se marca en la sociedad boliviana es por medio de la participación o qué otro instrumento público está el gobierno boliviano preocupado en poner en acción? Mire, ciertamente hay una base muy sólida del gobierno de Evo en la participación de las comunidades. Apoyándose en ellas, encuentra la fuerza y la vitalidad y al mismo tiempo la energía para seguir adelante en un escenario continental que se ha complicado muchísimo. Y por otro lado, el diseño eficaz de acciones de política de gobierno que se han traducido claramente en una mejoría notable en la calidad de vida de la población y en particular de los sectores más vulnerables. Claro. La constitución boliviana habla de la participación de los ciudadanos, de la decisión... Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Realmente es... Sí, pero aparte de hablar de eso, existe una práctica política por parte del gobierno, el conjunto de la sociedad, de hacer efectivas esas disposiciones constitucionales. Porque si no los textos legales, los textos constitucionales, si no encarnan en la voluntad y de la población, son letra muerta. Exacto. Es decir, estos textos constitucionales, sobre todo en Bolivia, tienen una historia de reformas constitucionales, una tras otra durante gran parte del siglo XX, que de ninguna manera alteraron la estructura de poder oligárquica de esa sociedad. Entonces el tema es cómo conformar una base de poder social y político que dé encarnadura real a los mandatos de la voluntad popular transformados en textos constitucionales. Exacto. Sí, si no es cartón pintado, ¿no? Sí, si no es una discusión básicamente entre juristas y abogados o la expresión de una especie de fetichismo constitucional, que si cambia el texto, ya cambia la realidad. Exacto. Y en realidad es al revés. El texto cambia cuando cambia la realidad. ¿Nosotros tenemos en la Argentina alguna posibilidad de que la letra escrita se transforme en realidad de acción, vamos a decir? La posibilidad siempre existe, porque la norma por definición es imperativa, pero si hay un desfase entre el texto de la ley y la práctica de la sociedad, la norma no significa mucho, porque en realidad lo que existe es lo que algunos llaman la constitución material, es decir, el desempeño efectivo del sistema político. Claro, doctor, usted hablaba de un desfasaje, y en una nota que estuve leyendo justamente de su viaje a Bolivia, que me pareció muy interesante todo lo que estaba diciendo, usted dice que los tiempos de la política no son los tiempos de las elecciones, y ahí me gustaría que desarrolle un poquito, porque es un tema que nos preocupa. ¿Por qué usted dice que los tiempos de la política no son los tiempos de las elecciones? Mire, el calendario electoral nuestro es un calendario muy complicado, porque cada dos años hay que llamar a elecciones, lo cual está bien, eso puede ser una prueba del carácter profundamente democrático, representativo de nuestro sistema, pero las grandes transformaciones políticas y sociales que el pueblo argentino reclama no se realizan solamente en dos años, pero cada dos años un gobierno popular tiene que ponerse en funcionamiento de acuerdo al calendario electoral. Entonces, yo no estoy denostando el que es el calendario electoral, digo que es un calendario cortoplacista, cuando las transformaciones sociales y políticas que reclama la nación y el pueblo argentino son de mediano y largo plazo, tienen un tiempo de maduración y de efectivización que no es bienal, algunas sí, otras no. Mire, nosotros en el año 2003, para recuperar los niveles de salario real que se perdieron durante la crisis del 2000-2001, tardamos tres años. Había una gran expectativa y eso le permitió sortear a Néstor Kirchner, como después a Cristina, esa dinámica bienal de las elecciones. Pero no logramos transformar la estructura de ese sistema socioeconómico que fue la que en definitiva contribuyó a voltear el proyecto en el año 2015. Porque eso es un tema de mediano y largo plazo. Entonces, yo diría que el tema ahí es de qué manera compatibilizar la vigencia de la democracia representativa con ese calendario electoral y la persistencia en los proyectos de transformación política y social de mediano y largo plazo. ¿Por qué, doctor, usted cree que el sindicalismo termina enfrentando a Cristina? Desde el sindicalismo no se veía un progreso, no eran capaces de darse cuenta que por ahí el asalariado, el trabajador común, estaba en un nivel alto de su poder adquisitivo. ¿Por qué termina el sindicalismo enfrentando a Cristina, haciéndole paro por impuestos a las ganancias, por tantas cosas que hoy en día parecerían ridículas plantearlas por un paro, porque pasan cosas peores y no vemos movilización del sindicalismo? Mire, yo no le cargo las tintas en el resultado electoral del 2015 al movimiento sindical, que es una de las grandes cosas que tiene la democracia argentina, por contraste con otros países de la región. Hubo sin duda una especie de incomprensión recíproca respecto de los modos de acción propios del movimiento sindical y los modos de acción propios de la política. Pero de todas maneras no olvidemos que el movimiento sindical, por muchas razones, no es la mayoría del pueblo argentino, no representa la mayoría del pueblo argentino, y a medida que avanza el capitalismo, el transnacionalismo financiero, es cada vez más acontado y más renuncido, es decir, la mayor parte de la población juvenil y adulta de la Argentina no está salarizada en términos de formales, en términos de trabajadores de registro, son informales, son cuentapropistas, y eso no forma parte del movimiento obrero. Entonces no culpemos al movimiento obrero, o no nos compremos el argumento de que la mayoría del pueblo argentino está representado por el movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero es una parte fundamental del pueblo argentino, pero no es todo el pueblo argentino, y para bien o para mal, no es ya la mayoría del pueblo argentino. O sea, doctor, estoy hablando desde mi silla como cursante, como maestranda, ¿no?, de la maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas. Excelente opción. Termino... No le va a decir la universidad. Termino conociendo a Carlos Matus, en la teoría del juego social. O sea, que a esta protesta, sea del sector que sea, le faltan jugadores, ¿no? O sea, bien dicho, ¿no? O sea, le falta el jugador. Tenemos a una porción que dice representarnos, pero no estamos todos ahí en ese juego. O sea... ¿Quiénes faltamos? Faltamos nosotros. O sea... ¿Pero nosotros quiénes somos? Y nosotros somos aquellas personas que no somos sindicalistas, que no estamos en una comisión directiva de un gremio, aquellos que no somos ministros, aquellos que no somos dirigentes sindicales top, top, top y VIP... El trabajador común. El trabajador común. El vecino, el jubilado común. No está en este juego social, entonces. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Sí, yo no sé. Este tema del juego social, tengo mis propias opiniones, que no viene al caso en este momento elaborar o ventilar. El tema es, me parece a mí, es que se ha instalado en gran parte de la sociedad argentina una mentalidad antipolítica. Es decir, todo esto que nosotros llamamos los sectores medios, los independientes, etc., de alguna manera han sido permitrados por la ideología antipolítica propia del neoliberalismo. Al neoliberalismo lo que le interesa es que en la mente o en el alma de la población se instale la convicción de que todos los políticos son lo mismo, todos son ladrones, todos son corruptos, de derecha o de izquierda. Y a eso ha construido alguna parte también de los medios de comunicación, que son, muchos de ellos, grandes empresas financieras. Entonces, el drama, me parece a mí, es esta desconfiancia que hay hacia lo político y hacia la organización formal. parte del desencuentro que hubo a finales del kirchnerismo con el movimiento obrero, con las grandes organizaciones sindicales, tiene que ver con un diálogo no político, un diálogo, en algunos casos, laboral-financiero, los trabajadores son todos privilegiados, por eso pagan. Y, por otro lado, un argumento corporativo. Pero, al mismo tiempo, gran parte de la base social del gobierno kirchnerista fueron las organizaciones de desocupados. esos no están en un movimiento obrero. Y son muchos. Son trabajadores, pero no, por razón de la legislación laboral, etcétera, no tienen reconocimiento, digamos, dependen no del mercado de trabajo, sino de su relación con el Estado. Esto es el gran debate que se da en torno a la economía popular. Son asalariados o no son asalariados. ¿De quiénes son asalariados? Son autoempleados en la economía eh... la economía popular. Entonces, y por otro lado están los sectores medios, que son estos de los que, con todo cariño y respeto, usted y yo pertenecemos. Ajá. Ajá. Entonces, esos sectores estuvieron movilizados en alguna época, pero son los particularmente expuestos a esta ideología antipoliticista. Porque están convencidos de que mucho o poco lo que consiguieron durante los 12 años de kirchnerismo se debe exclusivamente a su propia fuerza. Es su propio mérito. No, no, no. Sobre eso trabaja la idea, la ideología pseudo-meritocrática de este gobierno. Esto que vos tenés te lo ganaste vos, si no lo tenés lo perdiste vos, ¿no? Entonces, eso opera sobre esta desconfianza que estos sectores tenemos respecto de lo orgánico, de lo organizado, y que es un poco también lo que existe en algunos sectores del sindicalismo formal respecto de los trabajadores autoempleados de la economía popular. Que felizmente eso ya se está superando. Claro. Porque no hay cosa que favorezca más al poder despótico y al gran capitalismo que la desunión de los trabajadores. Claro. Eso le quería preguntar. Desde el punto de vista social, ¿usted cree que la gente está cambiando de opinión, de conclusión con respecto a esto de la meritocracia? que en su oportunidad como usted decía estaba tan influenciado de que todo lo que había logrado era gracias a su esfuerzo y no a una cuestión de distintas variables que hacen a una sociedad, ¿no? En donde hay todo un circuito económico que va circulando entonces eso hace que yo pueda comprar, que pueda vender, que pueda haber producción. ¿Usted cree que la sociedad en este momento ha revertido esa opinión al respecto o cree que ahora es por culpa de sus propios de sus propias dificultades para lograr el éxito, como quien diría? La idea de que lo que lo consigue lo consigue uno con su con su trabajo o y que lo pierde por mala suerte o por una especie de configuración de los otros está arriesgada es parte de la naturaleza humana. Cuando entonces lo que hace esta ideología es decirle mirá lo que vos conseguiste lo conseguiste por tu propio mérito lo que vos perdiste por culpa tuya es el discurso del año 2016 y 2017 escúchame vos te creías que con ese sueldo de cuarta podías comprar un plasma o podías tener un crédito o podías irte a veranear a San Bernardo exacto es el locaste viejo ese es el argumento pero en el fondo todo ser humano está convencido de que lo que consigue se lo ganó él es decir a través de la educación etcétera hay que es necesario desarrollar la idea de que uno es un ser humano que forma aparte de una sociedad y que el conjunto de la sociedad contribuye al éxito o al fracaso del aporte individual. Ahora, eso no es algo que se desarrolle naturalmente en el ser humano. Para eso está la educación, para eso están las iglesias, para eso está, ojalá, la familia que dice, no, mira, sí, vos trabajaste mucho, vos tomaste las decisiones que hay que tomar y por eso llegaste. Pero llegaste porque hay una legislación que te protege, hay una política que te protege, pero eso hay que explicarlo, si no por espontaneidad, eso no se tiene en cuenta. ¿Usted cree que todavía la ciudadanía no ha revertido su opinión de que lo logrado o lo perdido es por uno mismo y no que pertenece a un montón de circunstancias de lo que significa Bueno, yo lo que diría es que en lo que hay que trabajar es en desarrollar un espíritu de solidaridad, de participación compartida y de que solamente con el esfuerzo de todos correctamente orientado vamos a poder resolver nuestros problemas individuales o familiares. es la vieja idea republicana de que para que los individuos o las familias triunfen, la nación, la república tiene que triunfar. Si no, puede haber éxitos individuales en países que se están viniendo abajo. ¿Qué es lo que estamos viendo? que son poquitos los que se salvan. Sí, muy poquitos. ¿Perdón? Muy pocas familias son las que se salvan, al menos en la República Argentina, como la familia del presidente, ¿no? La familia presidencial, como se dice. Sí, no solo la familia presidencial. Son muchas, sí, pero eso es la... Entonces, yo digo, hay que hacer fuerza en este otro sentido, retomar estas convicciones colectivas. Es decir, cuando el peronismo habla de la justicia social, está hablando de la justicia de todos y de todas, para todos y para todas, pero es a través del esfuerzo y de la construcción de una democracia política y de una independencia económica. Es decir, independencia económica y soberanía política son la condición de existencia de la justicia social, pero son procesos colectivos. Entonces, lo personal se realiza para bien y para mal en lo colectivo, siempre. Ahora, ese es un pensamiento un poco más complicado porque refiere a cosas que el jubilado que está sentado en la plaza o la señora que va al mercadito a comprar las papas, no ve. Eso no está en la realidad. No se ve en la realidad. Por eso es importante la educación, la formación política, la participación en organizaciones sociales y políticas, porque ahí es donde se ve el mundo de otra manera, que es la manera correcta de verlo. Claro. Doctor, otra pregunta y ya estoy abusando de su tiempo. Estas personas que no ven, estas personas que no ven ni siquiera el asociarse con otros, llegar a ellos por medio de la política hoy en día, es bastante difícil. Nos pasa a nosotros como militantes que cuando nosotros decimos, bueno, este candidato nos puede escuchar, nos va a tener en cuenta, la participación ciudadana va a llegar de la mano de este candidato, ya es como que al decir esto y querer sumarlo, realmente no nos creen o nos desechan. Es muy difícil, son muchas historias y mucha historia argentina de desencantos, de amores y odios. Se nos hace muy difícil a veces a los militantes querer sumar, integrar a nuestras filas a otros y a otras ciudadanas y ciudadanos. Sí. Pero así pasa siempre. No hay que perder la fe ni demoralizarse. Las cosas siempre son difíciles. Esta idea de que el ser humano está siempre dispuesto al cambio es mentira. La gente detesta cambiar, sobre todo detesta cambiar su pequeña vida cotidiana y se decide a cambiarla cuando no tiene alternativas, que es un poco lo que está pasando ahora. No es el discurso, el discurso de nosotros los académicos, los ideólogos, es la realidad de las tarifas, es la miseria de las jubilaciones, es el precio de los alimentos, es el deterioro de la calidad alimenticia de nuestros niños. Eso es lo que... Entonces, el trabajo de la política es decirles, mira, esto que está pasando no es simplemente una desgracia o un castigo divino. Esto es producto de este gobierno que representa a las oligarquías financieras de este país y del resto del mundo. Sí, cuando no tenemos explicación le echamos la culpa a Dios, ¿no? O cuando recibimos los beneficios no estamos viendo... Sí, pero no nos olvidemos del viejo dicho gallego, a Dios rodando y con el palo dando. Sí, sí. Y eso es también parte del mensaje del Papa Francisco, es ese. Es decir, no le pidas a Dios que haga lo que vos podés hacer y no haces. Claro. Claro, claro, claro. Nosotros hemos tenido la visita del doctor Coragio, que habló sobre la economía social y nos dejó inculcado que la miseria no es una opción, la dependencia desde un bolsón de comida tampoco es la opción, que la opción es juntarse, sumarse. Cooperativas y la economía social, el planteo de trabajar con otros, era la opción saludable y a futuro. Y tiene mucho que ver con lo que usted nos está explicando en este momento, ¿no? Ajá. El no creerse que el mérito es solo, el no estar salvándose solo y aquellos que la están pasando mal, ver alrededor de que son muchos los que lo están pasando mal en este momento de crisis, doctor. Y realmente creo que estamos en la misma línea, no estamos tan equivocados en nuestra ideología y en nuestra forma de pensar y de actuar, ¿no? Claro. Sumar más personas que puedan llevar adelante en el grupo y en grupo y con un solo fin poder hacerle frente a este modelo de crisis, pero una crisis que estamos viendo que no solo es económica, sino es política. O sea, no hay salidas políticas ni fórmulas mágicas que puedan implementar desde un gobierno, desde el poder ejecutivo, por ejemplo, y tampoco pasando por ninguno de los congresos, ni nacional ni provincial. O sea, uno está viendo que se nos está viniendo una gran ola y nos lleva a todos. Y en ese todos creo que nos tenemos que amuchar, nos tenemos que abrazar todos juntos. Porque es una opción y a veces esto plantea verlo a los vecinos, es como una sorpresa. Lo hemos visto con el doctor Coragio que todo el mundo salió asombrado de decir, bueno, pero nadie me había hablado de asociarme ni de pensar ni que hay una persona que está pensando y que la está pasando igual que yo y que está pensando en los demás, en sumar más gente. O sea, desde una cooperativa o desde una charla en comunidad, ¿no? Creo que no estamos... Estoy pensando en voz alta y estoy felicitando a mis compañeros de militancia porque para esto sirven estas entrevistas, doctor, para aprender desde el aire y aparte probar que nuestras ideas y nuestro caminar no está equivocado. A veces nos equivocamos, obviamente. Pero en este caso, desde sus palabras, la verdad, es gratificante que todo este trabajo que estamos haciendo, no solo académico, sino el puerta por puerta, vecino por vecino, desde acá, desde el aire, desde las radios, desde las computadoras, llegar a toda una vecindad y, bueno, muchos que nos están escuchando, amigos y amigas desde el interior del país, que no estamos equivocados, entonces, en pensar que la patria es el otro. Claro, que hay una lógica. O sea, lo que vemos, doctor, es que en sus palabras está reflejado parte del trabajo que estamos haciendo. Bueno, me alegro mucho. Nosotros también. Doctor, díganos, por favor, ¿cómo vio lo del 24 de marzo? Ah, fue extraordinario. Yo tengo la impresión de que fue, si no la mayor de las mayores de los 24 de marzo que yo he visto. Y que además tenía un sabor particular en esta época, porque no recordemos que una de las primeras decisiones que intentó imponer este gobierno fue eliminar en el feriado del 24 de marzo, ¿se acuerdan? Sí, 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 además estuvo sucedido. Y fue la resistencia popular lo que los obligó a echarse atrás. Claro, claro. Ahora, fíjese, eso también es interesante, porque se echaron atrás con esta cuestión que es cultural y simbólica, pero sigue adelante con su programa económico. Entonces, eso demuestra que es necesario reforzar esfuerzos, reconocer que la lucha en que está empeñado el pueblo argentino es multidimensional, tiene una gran cantidad de esferas que necesita desarrollarse y que el eje central es esta política de hambreamiento y de disolución de la sociedad argentina en que está empeñada este gobierno, simplemente para incrementar la ganancia de una minoría privilegiada, que está aferrada al poder institucional, pero que ojalá en octubre seamos capaces de correr a fuerza de votos. Ojalá. Dios quiera, doctor, que sea así. En este caso, Dios es el pueblo. Dios es el pueblo. Es decir, ojo, Dios, también hay otro refrán, porque este es interesante, la cultura popular tiene refranes para cualquier sentido, entonces dice a Dios rodando y el mazo dando, y está el viejo refrán que dice que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Entonces, creemos condiciones, forjemos condiciones para que Dios nos ayude, sumemos voluntades, unamos voluntades, y miremos hacia adelante en base al esfuerzo común. Exacto. Sabias palabras, doctor. Bueno, quiere comentarnos un poquito dónde el público que nos está enviando mensaje lo puede ubicar, digamos, en redes sociales, en la universidad. Bueno, yo estoy en la Universidad Nacional de Lanús, estoy también parcialmente en las facultades sociales de la Universidad de Buenos Aires, y estoy en la Comisión Estado del Instituto Patria, y ahora me están incorporando a un proyecto que hay en el Partido Justicialista para elaborar propuestas y perspectivas de cara a las próximas elecciones. No para, ¿eh? No para. No para. ¿Cómo? No para, no descansa. Y no, además soy jubilado, si paro, me muero, y además con el precio que tiene el maíz ni siquiera puedo irme a la plaza a darle a comer a las palomas. Y tiene una revista... Y tampoco puedo correr a las palomas porque no las alcanzo. Entonces, hay que hacer algo, porque si no, uno se va rápido. Y tengo una página web modesta que se llama, digamos, es cmvilas.com.ar y ahí van a encontrar muchos trabajos míos. Ah, buenísimo. Exacto, eso es lo que queríamos también, ¿no? Para que lo puedan seguir leyendo y lo puedan seguir porque es muy importante seguir los temas que uno toca, ¿no? Porque a veces uno queda muy conforme con lo que escuchó, pero bueno, hay que seguir el tema y profundizarlo para llegar a... Lo importante es ponerse a pensar. Pensar. Bien. Doctor, lo estamos despidiendo porque ya ha sido una bucha de nuestra parte, ¿no? De tantas preguntas, quedan muchas más. Casi media hora. Le agradecemos, doctor, este tiempo que nos ha prestado, regalado y hemos compartido muchas de las temáticas políticas, hoy la política social también. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nos seguimos encontrando en el Instituto Patria, en la Comisión de Estado y en los distintos cursos que están a cargo suyo. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Tanta alegría seguida un cantor me decía te puede enfermar, lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar. De festejar despedidas y de aprender a bailar. Y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Tanta alegría seguida me dijo una tía te puede marear y lo que te parecía algo bueno podría ser algo anormal. Qué tonto fue y no sabía. Qué tonto fue y no sabía que me debía endeudar y con toda algarabía mi nieto algún día tendrá que pagar. Quiero volver a pagar. Quiero volver a pagar. Quiero volver a engordar y sin culpa tragar medio kilo de asado. Quiero la deuda a saldar del coche que me he comprado. Quiero volver a llenar el baúl con las bolsas del supermercado. Tanta alegría seguida te juro que un día me puede matar, lo bueno es que esa noticia no vende y tal vez ni te vas a enterar. No hay más lugar para el llanto en esta revolución. Dígame dónde han mostrado un minuto el espanto de la represión. Quiero volver a estar mal, quiero volver al relato, quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato que en ese mundo irreal de pensadores y artistas y en esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas... Estamos de vuelta en el aire, es nuestro encuentro radial, somos la militancia en el aire de presidente Perón. Somos militantes del Frente Nuevo Encuentro, liderado por Martín Sabatella. Esta semana lamentablemente hemos tenido la noticia que la diputada Mónica Macha del Espacio Nuevo Encuentro en la Comisión de Seguridad no ha podido dar curso al pedido y a la solicitud de abrir una investigación sobre D'Alessio y la relación que tiene la ministra Patricia Bullrich con este personaje siendo que el diputado que está a cargo de la comisión, obviamente que es del partido oficialista, del PRO no ha dado lugar porque dice que la foto no tiene buena resolución y él no puede definir que haya sido una reunión entre D'Alessio y la ministra Patricia Bullrich en dependencias del ministerio, o sea que no se abrió investigación sobre el caso. Pero bueno, seguimos entre sospechas y denuncias y para eso nosotros estamos consultando al doctor Bernardo Borenjol, militante de Unidad Ciudadana, también participante en la Comisión de Estado del Instituto Patria. Es un asesor muy recurrido por periodistas, por militantes y obviamente por dirigentes, dirigentes, sindicales y políticos y realmente es un gran defensor de la política limpia. Doctor Borenjol, lo tenemos en línea, buenos días. Buen día Liliana, buen día... David, ¿qué tal? David, perdón. Disculpenme David. Todos los compañeros de la mesa. Bien, bien, bueno, estamos acá preocupados, muy preocupados porque ayer la noticia ya consumada de una acordada que salió el día 28, que sería el viernes, ¿no? 28 o el jueves, de la Cámara Electoral Nacional, que estoy justamente estudiándola para transmitirla en las redes a varios compañeros, en la red de este colectivo de resistencia que ha organizado a Ariel Garbar, con otra red que le es compañera para difundir mensajes por tuit. Bueno, el tema es el siguiente. Es muy grave la situación, realmente es muy grave. Bueno, primero porque hay que ponernos en el escenario que este gobierno es un gobierno falsario. Es decir, todo lo que dice es una apariencia de verdad que no lo es. Y todo lo que hace es para depredar la economía, al pueblo, etc., etc., en su propio beneficio y el beneficio de las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, ¿no? Bueno, este es el contexto. Es un gobierno de falsarios y como tal, ante cualquier decisión que van a tomar, sea que la digan, sea que no lo digan, siempre hay que pensar que va a venir una puñalada. Un ejemplo es lo de ayer y hoy, que aumentó la nafta cuando hicieron que aumentara el lunes. Y habría que estudiar e impugnarlo. Y aparte aumentó el 9,5% YPF y Shell. Bueno, le dijeron que lo iban a hacer el lunes. Habría que estudiar este tema, pero no me quiero apartar, pero habría que estudiarlo para impugnarlo. Mañana sí se puede. Bueno, pasamos al tema electoral, donde está la gravedad. La Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo, acá la tengo a la vista, prohíbe al Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso 3, dice exactamente lo siguiente. Y por favor que los oyentes lo traten de retener, memorizar y tenerlo presente como el Ave María, ¿no? Dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Esta es la nulidad más terminante en el campo de la juridicidad. Nulidad absoluta e insanable. Quiere decir que no hay nada que después la pueda reparar. Es decir, una vez se produce es como la muerte del acto jurídico. Y a los muertos no se los puede resucitar, salvo en alguna ocasión excepcional. Bueno, nulidad absoluta e insanable. Emitir disposiciones de carácter legislativo. Bien, esto es la regla general. Bueno, después lamentablemente introdujeron una excepción que por razones necesarias y urgencias podrán dictarse legislación. Esta es la clásica forma de legislar en la Argentina, que son, con excepciones a la regla, donde las excepciones terminan primando sobre la regla. Pero, no obstante ello, el tercer párrafo del artículo 99, inciso tercero, dice que no podrá tratar normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Quiere decir que está prohibido, en forma con nulidad absoluta e insanable, legislar en materia penal, tributaria, electoral y en el régimen de los partidos políticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier norma que sea fundamental o periféricamente referida a estas materias son nulas de nulidad insanable y absoluta. Bien, el gobierno está tratando de implementar desde hace tiempo el voto electrónico, que es un voto cuestionable. Y según especialistas, por ejemplo, esta red cuenta con alguien que la creo, que es el ingeniero Ariel Garroars, que es un experto en la materia y que pone la cara y el cuerpo con muchos temas. Bueno, él le ha explicado técnicamente que es posible, en el voto electrónico, realizar fraude, acometer fraude, alterar los resultados. Y si no hay voto electrónico, hay otros pasos que se pueden también llegar al mismo fin, que es con la transmisión de datos de cada una de las mesas. Bueno, el gobierno lanzó la idea de hacer, de eliminar el papel, como lo viene haciendo muchas de su gestión administrativa, el boletín oficial no existe más, como papel, lo cual genera una cantidad de sospechas. El boletín oficial nacional, y ya el gobierno de Macri había implementado el boletín oficial digital de la Ciudad de Buenos Aires, que también levanta sospechas, porque lo que no está en papel y está en digital es muy alterable, para eso están los hackers. Bueno, están implementando, queriendo implementar hace un par de meses cómo van a ser las próximas elecciones, porque el contexto para estos falsarios es, a toda costa, bajo cualquier modo y circunstancia, conservar el poder para seguir realizando la tarea de pregación. Bueno, esto es el concepto básico, fundamental, que hay que tener en la cabeza. Entonces, para ellos alejarse del poder también es arreglarse a cuestiones penales muy graves. Tal es así que la mayoría de este gobierno tiene su dinero de millones de dólares a fuera del país, casas, viviendas, propiedades fuera del país, de tal manera que, si pierden las elecciones y realmente tienen que dejar el poder, van a ir todos, van a ver ustedes, se los han titipo. Bueno, entonces, no pudieron lograr lo del voto electrónico, no pudieron lograr suplantar el telegrama, o sea, el papel donde se transmite el resultado de cada mesa, que son los instrumentos que uno en cualquier momento puede ir y verificar, pero crearon otra cuestión que fue sutil y que la Cámara Electoral, con esta acordada número 13 del 28 de marzo, o sea, hace dos o tres días, tres días exactamente, lo viene a convalidar ilegalmente, ilegalmente porque la Cámara Electoral se mete a reglamentar cuestiones de política electoral que es resorte exclusivo del Congreso Nacional, es decir, de los representantes del pueblo, ¿no? Cuando la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo lo que acabo de decir hace dos minutos, obviamente se extiende al Poder Judicial, porque a los constitucionalistas de la Argentina se les debía haber ocurrido que el Poder Judicial es un poder que elegirla más que nadie, el Poder Judicial elegirla más que el Congreso Nacional y en las provincias, los congresos provinciales, porque todos los días hay un ejército de miles de jueces que dictan sentencias, y esas sentencias son la norma jurídica imperante, vigente y aplicable. Bien, entonces, la Cámara Nacional Electoral se lanza, como lo viene haciendo ya hace tiempo sin que nadie le para el carro, con la complicidad, sin duda, de gente que está en esto hace mucho tiempo representando a los partidos políticos. Me refiero especialmente al representante, en alguna medida, no digo que sea cómplice de, no sé, de cosas raras o no, el doctor Landó, porque salió hace poco una declaración de él, muy lavada, hablando de esta acordada como si fuera algo sin importancia, cuando es de una importancia trascendente. ¿Me van siguiendo o soy muy pesado por las explicaciones? No, no, doctor Borenjol, lo estamos escuchando con atención. Bueno, bueno, porque decís. Estamos repasando también las noticias sobre el tema que se han publicado en el diario La Nación, en donde se dice que es un tema crucial y que el PJ lo está rechazando de lleno porque a quienes gobiernan hoy les queda un último instrumento ante esta democracia degradada y es el ejercicio del fraude. O sea, es muy grave lo que estamos denunciando. Muy, muy grave, muy grave. Este gobierno no nos deja sábado y domingo en paz, ni tampoco tener unas vacaciones, porque si no es con el tema de Stornelli, Patricia Bullrich, la convivencia que tiene con D'Alessio, ahora saca esta acordada, si bien he entendido. La acordada 13. Acordada 13. Mire qué número, mire qué número. Exactamente, mire, me lo sacó de la boca la acordada número 13, que realmente es un espanto porque el común de los vecinos y vecinas, tanto de Presidente Perón como de cualquier otra localidad, no está tomando en cuenta la gravedad que está pasando con el sistema electoral. O sea, en el 2017, en Las PASO, hubo un requerimiento y que quedó en la nada, corríjame, doctor, ¿qué podría hacer un candidato local, como fue un compañero que no recuerdo el nombre, Malvinas, Argentina, que en la mesa donde votó Unidad Ciudadana tenía voto cero? Ah, claro, claro, mire, me lo trajo a la memoria, me lo había olvidado. Uy, hay que rescatar ese dato, ¿eh? Bueno, vamos a rescatarlo y seguir hablando. Sí, hay que rescatarlo, rescatarlo y ponerlo como estandarte. O sea, el PRO ha hecho fraude en el 2017 con telegramas. En el 2017, en el 2015, hemos visto a sus fiscales, a los fiscales pagos por 500 pesos, siendo fiscales, acá no solo en Presidente Perón, en otras localidades, los vecinos obviamente que necesitan la plata, y el PRO es muy buen pagadero porque les paga 500 pesos por ser fiscal de mesa, y otros 2.500 a los fiscales generales en escuela, ellos dicen voluntarios, sí, voluntaria, voluntad paga, en donde nosotros estamos viendo que hay un fraude pago orquestado y aparte bobo y no sé cómo decirlo, a destajo, en donde hay mesas que aparecieron con que Unidad Ciudadana tenía 0-0-0 como voto emitido. Y ahora vamos a permitirle que, según lo que nos está explicando usted, ejerzan esta medida anticonstitucional de meterse en algo de la justicia electoral en forma tan profana. O sea, toda la ciudadanía, todos los partidos políticos, tenemos que estar muy advertidos de esto, pero ¿qué podemos hacer desde el llano nosotros? Bueno, hay que hacerlo desde todo el lugar que estemos trabajando, ustedes desde este programa, invitar a otros compañeros de otros programas, a tomar conciencia de esto y tratar el tema. Pero déjenme seguir Liliana con el tema un poco, porque es importante, para no quedarse con el título del tema, cómo y por qué se está preparando el fraude. En primer lugar, quiero decir lo siguiente, tan es inconstitucional esta acordada, que en un párrafo anterior, en el inciso cuarto, último párrafo, dice, no resulta ocioso reiterar, una vez más, a efecto de que no exista confusión por parte de la ciudadanía y las agrupaciones políticas, que la ejecución del conteo profesional se encuentra aún a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Estamos hablando del Frigerio, no me acuerdo cómo es el nombre, Frigerio, único responsable de esta tarea, conforme acordadas 35.2003, 96.05, 113.07. Y después le explico por qué no está visitando estas acordadas. Y fuera del ámbito de competencia de la Justicia Nacional Electoral, a quien no le ha sido conferida ninguna participación en las operaciones atinentes, a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados, ni tampoco la definición de las soluciones técnicas recogidas. Este párrafo demuestra la inconstitucionalidad de toda la acordada y de todas las anteriores, porque está poniéndose a explicar aquello que no le dejan hacer con lo que le dejan hacer, como quién es y quién deja de ser, está explicando cómo es el juego del don pirulero. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Esta es una reglamentación que tiene este párrafo que es algo que va más allá de lo que tiene que contener una acordada, que es una estricta reglamentación de un aspecto procedimental de alguna cuestión que el código procesal del caso no se ocupa, o la ley electoral. Bueno, este párrafo es la confesión de que esta es una acordada que invade la prohibición del artículo 99, inciso tercero, porque lo que está prohibido del Poder Ejecutivo está prohibido del Poder Judicial, no se pueden poner a legislar. Claro, claro. Bueno, después viene el párrafo quinto, que no obstante todo lo que dijo anteriormente, está fuera del ámbito de competencia de la justicia nacional que no le ha sido conferida ninguna participación en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión del resultado, ni tampoco la definición de las soluciones técnicas recogidas. En paro, el presidente dice, pero no puede dejar de valorarse que la innovación que se promueve permitirá una comunicación más directa del denominado telegrama que redundará presumiblemente en una reducción de los tiempos, bla, 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 bla. Sí, sí. Y principalmente, dice, principalmente facilitará la fiscalización del proceso de escaneo y transmisión de telegramas por parte de los representantes de las agrupaciones políticas, que podrán observar esos procedimientos a través de los mismos fiscales o fiscales generales acreditados en los locales de votación respectivos. Bueno, yo le voy a decir dónde está la trampa, además de que es inconstitucional, porque acá hay que ver dos escenarios, el jurídico y el fáctico, ¿no? Es decir, el de los hechos que se están preparando. Y quiero decirle a todos los oyentes, a todos los compañeros que están escuchando, etc., que desde que existe el estado de excepción al estado de derecho, estado de excepción quiere decir que el poder no respeta al estado de derecho más que cuando le conviene y le viene en gracia o le interesa, pero si no, está negado el estado de derecho, que es lo que está ocurriendo en la Argentina, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y especialmente acá se está copiando a Estados Unidos y lo que está pasando con Venezuela también, que me refería un párrafo respecto de la ilegalidad de los procedimientos. Bueno, en estos dos escenarios, uno es este jurídico de esta acordada que valida la transmisión electrónica de los resultados desde el lugar de la mesa independientemente de la confección del telegrama y el procedimiento habitual en este caso. Hay dos cuestiones. Primero, que los telegramas van a manos del Correo. Sí. Entonces, primera cuestión. Señores, compañeros, compañeras, el Correo es una empresa corrupta no en sí por la gente que lo integra, sino porque está en manos de propietarios que se mantienen ilegalmente por maniobras dilatorias en el concurso preventivo y han pretendido no pagar 72 mil millones de pesos hace dos años. Así que, imagínense la suma que es hoy. Sí, sí, Con lo cual, cualquiera sea la solución definitiva, hay que intervenir el correo para la selección, a los fines de las elecciones. no hace falta interrumpir todo el correo para la distribución de cartas, etc., telegramas, lo que fuera, pero todo lo que hace a la función aplicada, a las funciones aplicadas al comicio, tiene que estar en manos del Estado con una comisión, bueno, del Estado, del Poder Judicial, no del Estado, del Poder Judicial en una comisión integrada por personas propuestas por los partidos políticos, no una comisión por personas, integrada por personas representantes de los partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y con un presidente de esa comisión que se ha designado por el propio, por la propia Cámara Electoral para darle independencia e imparcialidad. Claro. Es decir, una comisión que sea 5, 6, 7, 8 miembros de los cuales esos miembros tienen que ser parte de la intervención al correo a fin de controlar el proceso electoral. Claro. Esto es fundamental porque el correo no asegura nada. No. No asegura nada. No, es que no asegura nada y aparte nosotros como militantes vamos y nos quedamos mirando la puerta del correo, hacemos vigilia para la salida de las urnas, vamos acompañando a la madrugada al camión del correo para que no lo salten, para que no se desvíe. Así es. Meternos adentro de la urna no podemos. Entonces, una vez que llegan al correo nos volvemos. Cada militante cuida, cuida, es esta la forma de cuidar desde hace muchos años, doctor. pero... Mire, el tema, le digo una perdón es que me interrumpo porque ustedes terminan a las 12 y quiero terminar una idea fundamental. Sí, por favor. Discúlpeme, le pido disculpas. discúlpeme a mí. Sí. No, no, mire, o hay que intervenirlo en esta función o hay que designar veedores como cuando hay elecciones en Venezuela se envían veedores de todo el mundo para controlar el proceso democrático. Bueno, o intervención directa o veedores. Bien, sin este requisito para el funcionamiento del correo en las elecciones no hay comicios limpios. Punto. Ahora paso a otro tema que es la transmisión de datos. En este momento la política se domina por los medios, se domina por la información y aunque parezca inocente este programa va a caballo y la transmisión de datos va a la velocidad de la luz. Sí, sí, sí. De tal manera y todo esto manejado por el gobierno de tal manera que durante desde las 18 horas del día de la votación hasta la hora que se concluya el recuento de los telegramas ese espacio de tiempo está dominado por los medios de información y por el gobierno de turno que los maneje directa o indirectamente o los medios de difusión manejen al gobierno que es lo que está sucediendo en este caso en este momento en la Argentina ¿no? Caso Clarini y la nación y todos sus acólitos sicarios y cómplices bueno entonces hay un escenario posible que si pierden las elecciones mediante este manejo de la información pública publicada que no es la información pública real que va a estar en los telegramas sino la publicada por los medios y el gobierno pueden deformar tanto y hacerle la cabeza a la sociedad a la opinión pública y hasta los militantes que desconozcan el resultado del resultado de las elecciones para conservar el poder porque tengan en cuenta lo siguiente este gobierno no va a abandonar el poder por las buenas y que crea otra cosa más allá de la consigna de la unidad por sobre todas las cosas etcétera etcétera cosas que comparto con reservas pero comparto pero cualquiera sea la unidad que lo veremos si está Urtubey Massa y no sé cuántos más que preferiría que estén en otro lugar pero bueno aún si están ellos van a estar van a ser como los caballos de Troya porque al final van a estar alimentando que al último momento con la manipulación de la información publicada la información publicada de los medios oficiales y no oficiales pueden manipularlo de tal manera y convertir a lo que no pudiera que la elección fue fraudulenta que hubo corrupción que hubo esto con otro y que ellos se tienen que conservar en el poder bueno espero haberlo podido explicar y espero que se haya podido entender estamos ante un grave peligro el telegrama del papel no resuelve la cuestión definitiva el poder está ahora en los medios en los medios de comunicación y en el manejo de opinión pública lo que ha sucedido con las elecciones en Brasil y en el triunfo de Trump y las revelaciones en el parlamento inglés de la empresa analítica Cambridge que ha manejado la información direccionada de clientes de Facebook para decirle al que tiene alguna sospecha de que supongo que Cristina se quedaba con un vuelto y los ministros se quedaban con un vuelto de decirle por ejemplo se robaron un PBI pregúntele a 10 personas de su alrededor si saben cuánto era el PBI en 2015 y cuánto es el PBI ahora y con esto concluyo en este tema mire la ironía de la vida y del destino el PBI en el 2015 eran 650.000 millones de dólares 600 a usted parece que alguien se puede robar 650.000 millones de dólares bueno en este momento el PBI es 325.330.000 millones de dólares ahora se han robado un PBI me escucharon bien ahora se han robado un PBI es la mitad del PBI del 2015 en millones de dólares buena conclusión sí sí porque es la mitad casi del PBI que teníamos en el 2015 así es así es bueno espero no haberlos abrumado con mucha información que no se pueda digerir lo escuchamos lo escuchamos atentamente porque es un tema que nosotros estamos leyendo pero que no lo manejamos de la manera que usted lo hace entonces preferimos que usted hable y se sienta cómodo en lo que nos quiere decir y como bien dice usted nos quedamos sin tiempo ya nos estamos despidiendo del programa así que le agradecemos nuevamente que haya intervenido en este programa que no David les agradezco yo que me hayan permitido hacerlo bueno doctor que tenga un buen domingo y nos seguimos encontrando escuchando seguimos luchando seguimos luchando realmente un cárrafo para la película de Charly El Quiojo vayan a verla porque es muy buena película difúndanlo y la crítica de Clarín y Nación que ya se las he mandado es un yo no sé si especialmente la de Clarín ocurre en el delito de Darío castigado en el código penal no lo sé habría que precisarlo o investigarlo no le damos ni Clarín ni la Nación y vayamos a ver a Charly que es un compañerazo y como siempre una gran actuación bueno muy bien bueno doctor lo despedimos y bueno hasta cualquier momento muchísimas gracias por su aporte gracias no al contrario adiós y bueno Lili ya estamos despidiéndonos como siempre las dos horas nos quedan chicas nos quedan cortas ¿qué pasa? ¿no? nos queremos tapar y tenemos los pies al aire o sea esto es el viejo dicho de que tirás la sábana para arriba se te tapan los pies nos quedó afuera nos quedó Arbia el pulpo el pulpo queríamos hablar mucho de Stornelli de lo que está pasando la causa de D'Alessio teníamos mucha información muchísima información teníamos el audio el audio de Mónica Macha la defensa para abrir la investigación de la relación de la ministra Patricia Bullrich y el falso abogado D'Alessio pero bueno nos queda chico nos queda chico nos faltan más anunciantes nos hacen falta más anunciantes a ver Rubén Lizarraga si nos busca más anunciantes claro más anunciantes para tener una tercera hora con más anunciantes nos animamos cuatro horas cuatro horas ¿te parece? cuatro horas saludos para Bárbara Ramírez que está contenta al escucharte decir cuatro horas para Tiaguito y Lucas Argañaraz a Daniela bueno Bárbara nos está jugando feliz cumpleaños Dani feliz cumpleaños ah Dani cumplió los años el viernes el viernes cumplió mi hijita querida un abrazo Dani tenemos el feliz cumpleaños Miguelito para nos despedimos con el feliz cumpleaños para Daniela bueno me despido hasta el domingo que viene no no nos dejen de escuchar no nos dejen solos mi nombre es y será Liliana Emilce Palavecino soy militante del Frente Nuevo Encuentro y nos encontramos el domingo que viene a las 10 de la mañana siempre siempre militando y siempre al frente hasta la victoria siempre está de fiesta en esta noche un amigo porque en su día ha cumplido un año más quiero cantarle una canción que es para él de ese modo así llegar y entregarle el corazón quiero cantarle una canción que es para él de ese modo así llegar y entregarle el corazón que lo cumplas feliz que lo cumplas feliz como amigo como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la suerte la mejor felicidad como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la suerte la mejor felicidad estamos todos compartiendo su alegría junto al cariño que da fruto la amistad queremos todos ser felices junto a él levantando nuestras copas con amor y con verdad queremos todos ser felices junto a él levantando nuestras copas con amor y con verdad que lo cumplas que lo cumplas feliz que lo cumplas feliz como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la suerte la mejor felicidad como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la suerte la mejor felicidad que lo cumplas feliz que lo cumplas feliz que lo cumplas feliz gracias